Es importante decir que hoy, 4 de septiembre, se cumplen 50 años de que Salvador Allende llegara al poder acompañado de un pueblo organizado, combativo y ávido porque existiera una auténtica y verdadera democracia en su país, Chile. Nosotros, que no somos nuevos en esto porque hemos venido luchando durante décadas porque en nuestro país también haya democracia, justicia, libertad, respeto a los derechos humanos y sobre todo una auténtica división de poderes, tenemos que decirlo de que el pueblo de México sí está haciendo esfuerzos verdaderamente admirables para que esto ocurra. Sin embargo, la democracia representativa parece que sus limitaciones son muchas todavía porque los diputados no siempre expresamos el sentimiento de nuestra gente porque nuestro pueblo, después de 36 años de gobiernos corruptos, impunes, saqueadores, autoritarios decidieron que hubiera un cambio de régimen político y en Quintana Roo, en este girón de la patria aún no ha habido alternancia porque se equivocan quienes creen que el hecho de que el PRI haya perdido y haya ganado el pan, signifique una alternancia. Son lo mismo, es la misma camarilla, es la misma dinastía que sigue todavía intentando imponerle al pueblo de Quintana Roo sus intereses. Yo quiero decir que efectivamente se está proponiendo una planilla, una planilla que está siendo impuesta por el gobernador del Estado con la complacencia de los diputados que representan esa planilla, que a nosotros nos parece que son diputados de partidos que el pueblo, que el pueblo ya les dijo váyanse, ustedes ya no nos representan ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD sin embargo, a nosotros nos parece que estos errores se pagan ustedes creen que el pueblo no razona, que el pueblo no se da cuenta, que el pueblo no valora, no evalúa sin embargo, yo sí quiero decirles que el día de hoy el gobernador está cometiendo un grave error en el umbral del proceso electoral federal, en el umbral del proceso electoral local está intentando tener una mesa directiva a modo para que le opere las elecciones en la persona de Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, de oscura trayectoria y de severo cuestionamiento de la sociedad quintanarroense. Por eso y por otras muchas razones que tendremos que decir más adelante el Partido del Trabajo votará contra esa planilla porque no representa los intereses y el sentir del voto popular emitido en el 2019 para esta legislatura. Es cuanto.